Hola, ¿cómo están amigos del canal? ¿todo bien? Bueno, hace bastante tiempo subí un video de cómo desinstalar una APK de BlueStacks Y claro, ahora ya salió BlueStacks 5 Y ha cambiado la cosa, por decirlo de alguna manera Ha cambiado la forma en que desinstalamos las aplicaciones de BlueStacks 5 ¿Qué pasa? Acá en estos menús de la derecha de BlueStacks Nos da la opción solo de instalar una APK Pero si queremos desinstalar, ahora lo que vamos a hacer Vamos a tener que o bien usar la Google Play Acá donde dice tienda de juegos, que es lo que es la Play Store Buscar el juego que querés desinstalar Supongamos que yo quisiera desinstalar FreeFight Lo buscaría en la Google Play FreeFight Ahí Dándole clic ahí en la página principal, en la Google Play En la página principal del juego, en la Google Play Y ahí le daría desinstalar No es el caso, no lo voy a desinstalar ahora Pero también, vamos a inicio de nuevo Lo que podés hacer es Recordemos que BlueStacks emula lo que es un dispositivo móvil Sea tableta o teléfono inteligente Entonces, vieron que si ustedes dan clic por aquí Abajo donde dice BlueStacks Das clic Ahí Y arrastras Clic y arrastras Te queda aquí la opción de ajustes Entonces, vas a hacer como que estuvieras en tu teléfono Y vas a ir acá donde dice aplicaciones Y acá vas a buscar el juego o la aplicación que querés desinstalar Vas a dar clic arriba Y acá vas a tener la opción de desinstalar Bueno, esto es un video muy sencillo Como los que acostumbro subir al canal Y bueno, espero te haya servido Si es así Suscribite si querés Dejase like Y vamos arriba Será hasta el próximo video Que pases lindo Chau, chau Chau